Desgasta sea físico, mental y espiritualmente y es obvio que la TNURAXES brinda a los pacientes todas estas herramientas para poder recuperar ese equilibrio y esa armonía de las diferentes energías que operan en nuestro cuerpo empezando por la que más desgastamos que es la energía sináptica. La energía sináptica es una energía que procede de la interacción de dos neuronas y a partir de allí comenzamos a generar una actividad neuronal que se repite durante todos los días de nuestra vida incluso cuando dormimos. Entonces es muy importante qué calidad de conexiones neuronales estamos programando en nuestra mente y con qué objetivo, porque dependiendo de esta actividad neuronal vamos a desgastar nuestro cerebro o vamos a aportarle el equilibrio y la armonía que necesita para operar día a día de manera armoniosa. Normalmente hablamos sobre las terapias convencionales, hablamos sobre el paciente que hable, se desahogue la guía por parte del terapeuta, pero ¿en qué diferencia la TNURAXES combina con todo lo que conocemos? ¿Y qué nos hace en el proceso diferencial para todo esto? Sí, bueno, que la psicoterapia es una terapia, de hecho lo digo con propiedad porque soy psicoterapeuta, la psicoterapia es una terapia basada en la terapia cognitivo-conductual, básicamente la que yo aplico, el paciente llega, se instala en consulta, conversa, habla, se desahoga, pero la TNURAXES contribuyendo a que el paciente no solamente se desahogue, sino que también corrija patrones de pensamiento. A veces la neurociencia ha aportado, diría no a veces, siempre la neurociencia ha aportado nuevas formas integrativas de poderle aportar a los pacientes metodologías y más allá de metodologías, realmente herramientas neurobiológicas para poder corregir ese tipo de pensamientos que pudiera estar generando desgaste en mi energía cinética. Hay personas, incluso aquí durante el evento alguien me comentó que no sabe por qué siente tanto desgaste físico, ella siente que duerme bien pero que cada mañana que despierta, despierta más agotada y eso pasa porque seguramente la energía operante en nuestra mente está consumiendo la energía operante en el resto del organismo. Entonces es importante revisar qué tipo de pensamientos estamos teniendo, hacia dónde lo estamos direccionando, qué intención llevan esos pensamientos que pudieran estar desgastando nuestra energía cinética, es decir, la energía motil de nuestro organismo. Por eso es importante a través de la psicoterapia con la TNURAXES corregir esos patrones neuronales aplicando ondas de la estimulación electromagnéticos, tocando propiamente los ocho puntos de la TNURAXES que están ubicadas, por eso lo llamamos TNURAXES, en la frente y en forma de descenso hasta el punto TIMU, que son ocho puntos o meridianos extraordinarios a través de los cuales yo corrijo esos patrones neuronales. Obviamente es una ayuda o ayudante maravillosa para el paciente porque se siente que no está trabajando solo. Además, esto que nos estás hablando el día de hoy está avalado por la ciencia. Es además una terapia neuronal, sensorial, pero también terapéutica. Entonces es una combinación bastante interesante y nos habla sobre la estimulación de la TES e incluso nos has hablado en otras oportunidades que también tienen en algunas fases luces. ¿Por qué las luces? ¿Por qué los colores? Correcto. Más allá de las luces, es realmente una terapia supra somatosensorial. ¿Por qué razón? Porque yo utilizo todos los órganos receptores, que son los sentidos, y a través de cada una de las estimulaciones de estos órganos receptores, yo puedo, a través de la estimulación de la médula espinal, poder activar todo el sistema nervioso central. Recuérdense que el cerebro es el que comanda nuestro sistema nervioso central. Y para poder llegarle a él, ¿qué mejor forma hay que utilizar estos puntos de bioestimulación? Por ejemplo, a través de la electroestimulación, yo envío ondas electromagnéticas a través de las terminaciones nerviosas de manos y pie. También a través de una termorrecepción, existen células en nuestro cuerpo que perciben el calor y envían información al cerebro. Existe la fotorrecepción a través de la luz, la luz específicamente en movimientos específicos del ojo a través de la actividad neuronal del ojo y neurona, esa actividad me permite corregir patrones. También, por supuesto, la terapia auditiva, las ondas bineurales, son patrones de sonido diseñados para corregir las ondas de electrofrecuencia que operan en nuestro cerebro. Entonces, este conjunto de elementos neuroestimulativos hacen que yo desarrolle una técnica somatosuprasensorial que ayuda a bombardear, vamos a decir así, a nuestro cerebro, a activar todos esos patrones neuronales y en ese momento es que comienzo a corregir todo aquello que me está aportando bienestar, mejor dicho, me está arrestando bienestar y lo sustituyo por todo aquello que me va a aportar mayor bienestar. Por supuesto. ¿Y en cuánto tiempo, porque una persona que nos está viendo en este momento capaz pensará en cuánto tiempo comienzan a ver estos resultados? Sabemos que cada persona es un mundo. Esto sí hay que tomarlo en cuenta en cualquier área de la medicina. Pero normalmente los estudios y los resultados que han arrojado más o menos, ¿en cuánto tiempo se ven resultados? Mira, realmente yo he escuchado pacientes, lo que dices es muy cierto, es particular de cada quien, pero yo he escuchado pacientes que me dicen que desde la primera sesión han visto resultados. Y, por ejemplo, en el caso de enfermedades neurodegenerativas, que es uno de la mayoría de los pacientes que están acudiendo a mi terapia, están haciendo programa de 21 sesiones y después de la sesión 21 han transformado completamente sus vidas. Tengo testimonios de pacientes que han sido diagnosticados con Alzheimer, con Parkinson y acudiendo a terapia han mejorado en un 70, 80% ese cuadro del cual han sido diagnosticados. Entonces han devuelto a su vida un desempeño total. Como me dice una de mis pacientes, me devolviste la vida, me has transformado en la vida. Más allá de eso, realmente es como incorporarlos nuevamente a su actividad, a su rutina diaria, ¿no? El saber que puedo utilizar todas mis facultades mentales y mis facultades neurobiológicas para desempeñarme en mi vida sin limitaciones. Entonces yo creo que eso va a depender de la respuesta orgánica de cada quien y de la disposición también de cada quien, porque si ya de antemano vamos pensando que esto no va a resultar, claro que no va a resultar. Por supuesto, pero también lo interesante de esta técnica es que no solamente son para adultos, sino también niños han pertenecido o han estado dentro del programa de la Teneur Access, ¿no? Es correcto, es así. De hecho, he hecho psicointervención en la mayoría de los casos a niños diagnosticados con déficit de atención, que son un tipo de trastornos del neurodesarrollo. Y la mayoría, pudiera decirte que el 80%, el 90% de los casos han sido rehabilitados con éxito. Claro está, no siempre acudimos a terapia con déficit de atención, en el caso de los niños, ¿no? Hay una sobre-diagnosticación o una sobre-patologización del déficit de atención. Pareciera que distraernos momentáneamente ya estoy padeciendo, porque es un padecimiento para los padres, es el término que ellos utilizan. Pareciera que mi hijo ya está padeciendo déficit de atención. La realidad es que existen muchísimas razones por las cuales pierdo la atención y la concentración, que no necesariamente tiene que ir integrado a un cuadro de déficit de atención. Es muy importante esto, por eso la ayuda profesional en estos casos es fundamental. Por supuesto, últimas recomendaciones, porque ya nos corresponde irnos a una pausa. Recomendaciones y cómo la contactan. La primera recomendación es cuidar la alimentación, porque siempre buscamos armonizar, equilibrar nuestro cuerpo a través de las medidas perfectas, pero no estamos esculpiendo nuestro cerebro, que es lo más importante. Hay que darle piridoxina al cerebro a través de los frutos secos, los arándanos, batidos de espinaca, mucha espinaca, semillas, porque esto va a aportar piridoxina para que el cerebro pueda tener el potencial neurobiológico para su desempeño óptimo. Y, por supuesto, dormir bien y hacer mucha meditación. Se nos está terminando el tiempo, pero queremos que nos ofrezcas unas últimas recomendaciones, por favor. Debemos cuidar nuestro cerebro de la misma manera que cuidamos nuestro aspecto físico, porque el cerebro es realmente quien nos aporta el equilibrio y a quien realmente demandamos todos los días en nuestras rutinas diarias. Por eso la alimentación...